Argentinos, no hay independencia política verdadera sin independencia económica, sin ser dueños de nuestros propios recursos, sin llevarlos a la plena producción según nos convenga para colocar sus beneficios en el servicio exclusivo del desarrollo del país y del bienestar del pueblo. Se confiesa desde el gobierno que estamos atravesando la época más difícil en lo económico, social y diría en lo moral de toda la historia argentina. Que el salario real se encuentra en los niveles más bajos de los últimos años, no hay inversiones y además la irada protesta cubre todos los ambientes. El desorden, la violencia desparramada, el caos ideológico e interpretativo, la intermediación parasitaria, la especulación, el contrabando, la necesidad de tener un doble empleo, los conflictos laborales, la detención de la obra pública, la falta de estímulo para el ahorro y para el trabajo. Este es un injusto fracaso que va más allá de un gobierno y de la malversación de la fe popular tan dramática que en este momento hay quienes ya no les importa de nada, que tratan de ir detrás del salve, sé quien pueda. Por eso este proceso de la vida argentina, el de hoy, requiere una expresión colectiva de fe y de coraje y también un consenso popular a través de esta decisión. Solo el pueblo debe juzgar lo que el pueblo votó. Y resulta inútil, compatriotas, inhabilitar personas cuando lo que hay que inhabilitar es una mala política. Sobre todo cuando debemos proceder rápido y con urgencia, porque hay tres hechos que están gravitando sobre la vida nacional que nos obligan a no perder tiempo. La crisis mundial, la crisis continental y la crisis argentina. La crisis mundial, 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 la